Y hoy el Presidente de la República, Iván Duque, presentó el bloque de búsqueda que estarán detrás de este grupo armado ilegal, el Clan del Golfo, en varias regiones del país. Dijo que se tiene que eliminar o capturar a estos delincuentes. La tarea que tenemos enfrente, señores, es una tarea clara y sin ningún tipo de limitación. Ya le hemos asestado al Clan del Golfo los golpes más duros desde que existe esa estructura. Pero le vamos a demostrar a los bandidos que no intimidan a Colombia, que no intimidan una sola familia más. Y que nadie está por encima del glorioso Ejército Nacional de Colombia, de nuestra Policía Nacional, de nuestra Armada, de nuestra Fuerza Aérea. Y este bloque de búsqueda que se crea es para que vayamos encima de Ciopas, encima de Chiquitomalo y encima de toda la estructura del Clan del Golfo. Y la tarea es para cumplirla, para hacerla en beneficio de toda nuestra nación. Así que vamos a derrotarlos. ¡Con fuerza! ¡Ajúa! ¡Ajúa!